¿Qué tanto le ha afectado el cierre de este tramo? Bastante, porque tuve que dejar mi carro de ese lado, hasta por donde está la tienda, la papelería. No hay acceso. ¿Qué pedirían a las autoridades? Bueno, pues que tomaran en cuenta esa parte de que es una zona céntrica, que tenemos que llegar a nuestros trabajos o a los lugares donde tenemos que llegar y que tomaran en cuenta eso y buscaran otras estrategias. ¿Pero sí lo ha afectado? Sí, sí afectó, la verdad. Sí, bastante, porque se desvían los carros, llega uno tarde a trabajar. Que se arregle todo lo que se tenga que arreglar, porque sí perjudica, la mera verdad, porque bloquean y ya tiene más de una semana que está así bloqueado, no dejan pasar. Mira el tráfico como que se hace. Mi hora de comida me afectó, porque la camioneta ya no la pude pasar, tuve que dejarla estacionada para poder cruzar a la otra avenida. Y voy de regreso, pero ya con 20 minutos de retraso. Sí, bastante, mi trabajo, llego tarde, sin embotellamiento, aparte con tránsito. A pesar de todo lo que ellos tienen, te perjudica también tránsito, en lugar de ayudar. Más que nada, pues una, no traer vehículos, transportarme, bajarme en otra esquina para poder llegar temprano a mi área de trabajo, pero sí, sí ha perjudicado bastante. Pues el tráfico, en el horario, ahorita se supone que debía haber llegado desde las 2, ya son 2.20. Pues tengo que levantarme más temprano y salir una hora antes. ¿Se ha conllevado problemas de tu trabajo? Sí, nada, que llegue más temprano, nada más. Pues que arreglen sus problemas, más que nada.